Euge, póngame por favor cómo fueron sucediendo los hechos. A ver, Marcela Cubillo, a ver. Póngale play por favor, Marcela Cubillo. Aquí hay una sentencia clara por un delito muy grave en contra de niñas. El senador Macaya, en términos personales, tiene todo el derecho a acompañar a su padre, pero yo creo que cuando tú eres una figura política no puedes desdoblarte de esa manera. Mira, no existe ese desdoblamiento. O sea, si tú quieres acompañar a tu padre en lo humano, esa es una elección. Esa es una elección. ¿Entonces tiene que dar un paso al costado de su rol político? Yo creo que esa es una elección, claro. Tú decides acompañarlo en lo humano, perfectamente tiene su derecho hacerlo. Pero tú como figura política, como presidente de un partido, creo yo, no puedes desdoblarte en ese momento cuando hay una sentencia judicial de un delito tan grave en contra de menores de edad. Debería dar un paso al costado, o sea, elegir. Ahí están las declaraciones de Marcela Cubillo, que fue la primera, diría yo, del sector, temprano en la mañana, a dar su postura, porque había mucha presión de distintas partes apurando un poco a Evelyn Matei. Algunos decían que Evelyn Matei estaba enferma, por eso no estaba haciendo declaraciones. Dado que sale Marcela Cubillo, el reloj empezaba a andar y estaban esperando que apareciera Evelyn Matei. Evelyn Matei metió tuit, ¿no? Ahí está, ahí está Evelyn Matei, tuit chequeado mi opinión sobre el caso Macaya. Quiero ser absolutamente clara. La defensa de los niños, niñas y adolescentes es intransable. Los delitos de Eduardo Macaya han sido condenados por los tribunales y las resoluciones judiciales deben cumplirse rigurosamente. Se trata de un caso grave donde solo queda estar con las víctimas, preocuparse de ellas y de su bienestar. Empieza a aumentar la presión. Parece que había una carta de apoyo, Pancho Reconoce, una carta de apoyo ayer de la UDI al senador, ¿no? Eso habría que chequearla. Bueno, y habló el senador Javier Macaya. Quiero volver a reiterar, reconozco un error en mencionar un detalle procesal del caso en una frase que es desafortunada porque en el fondo muestra poca empatía respecto a un tema que es fundamental, que es la defensa de la niñez. Yo, respecto de la mayoría, de tres de las menores involucradas en este caso, he estado siempre súper cercano, las conozco, conozco sus situaciones, pero no debía haber hecho eso. Ahí están las declaraciones del senador Macaya sobre la entrevista que da el día domingo en Canal 13, ¿cierto? En Mesa Central. Y terminamos con eso de las dos y media del día, ¿no? Una de la tarde ya empezaban los rumores de prensa, distintas partes decir que la renuncia era inminente, que ya la bajada era algo que había que esperar las horas. Macaya renuncia a la presidencia de la UDI, reconoció error al opinar sobre el caso de su padre. Jamás permitiría una situación familiar, por dolorosa que sea, afectar aún más a menores involucrados. A mi partido, dijo el senador. A ver. Muchachos, Aldo, Paz, Natalia, Paz, Suárez. No, entremos. No, entremos al tiro. No hay que hacerle quita los temas que son realmente que están en la agenda pública y hay que marcar posiciones claras y la gente está pidiendo eso de nosotros. El senador Javier Macayo termina renunciando por un tema de carácter político, porque termina presentando su renuncia a la UDI sabiendo que se viene en un proceso de negociación municipal y que eso puede afectar a los candidatos. La pregunta que se hacía a todo el mundo en la esfera política era bien clara. ¿Con quién se iba a sacar la foto el candidato alcalde de San Ramón de la derecha este día 29? Es súper simple. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Con quién se va a sacar la foto el candidato el día 29? Porque el 29 es el día límite para inscribir las candidaturas, ¿cierto? Esto estaba salpicando políticamente no solo al partido, sino que también a la carta política mejor aspectada de cara a la elección presidencial, que es Evelyn Matei. Desde lo político, esto era insostenible. Si no había otra forma de abordarlo. Acá lo que correspondía por responsabilidad política para una persona que es presidente de un partido senador de la república era no llevar un problema de carácter personal que lo opone él sobre la agenda pública, desde sus declaraciones efectivamente en mesa central, a un tema que arrastra al sector político en su conjunto. Entonces, ¿las presiones son evidentes? Sí, ¿nos vamos a ser los locos? No, acá claramente lo que correspondía era renunciar. Pero ese para mí es un tema del desde en la política. Ese es tu estándar mínimo en política. Yo sí quiero tomar el tema que decía Carlos y que también decía el alcalde de San Ramón. En Chile hay una percepción de que la justicia no es la misma para ricos y para pobres. Y hay que hacernos cargo de eso. Tenemos que dejar de tapar el sol con un dedo. Porque en unos casos vemos como a algunos les dan clases de ética vinculado al sector de la derecha y que da lo mismo. Vemos que a fundadores de Revolución Democrática le han dado clases de educación a Rosenbach. Y la gente dice ¿por qué? Y después le da ahí el argumento en bandeja, en bandeja, a los compañeros del Partido Comunista para decir, ah, ¿vieron? Jado de inocente, ¿eh? Porque acá podemos... Entonces no corresponde la percepción de injusticia que tiene la sociedad con este tipo de situaciones se agrava. Yo siendo abogado también, no litigante en materia penal, cuando veo el criterio de la Corte de Apelaciones de Rancagua para modificar la medida cautelar personal de prisión preventiva por el resto domiciliario, no la entiendo. Y no veo cómo justificarla desde lo jurídico. Desde lo político es injustificable. Pero si ya desde lo político es injustificable y desde lo jurídico yo no tengo herramientas para decir no entiendo qué está pasando por la cabeza de esos jueces, ¿qué va a pensar un ciudadano común y corriente que ni siquiera es abogado? Que ve la noticia y está pensando entonces salió libre. Entonces eso no nos puede pasar como sociedad porque estamos en un proceso de anomia cultural como muy bien lo señaló Carlos Peña, donde hay que cuidar las instituciones. Yo le preguntaría a estos jueces cuál fue el criterio porque eso de que presunción de inocencia lo aplicaría también para el líder del tren del agua, que está condenado en primera instancia por un juzgado de garantía y que está con un recurso de unidad pendiente. Entonces mandémoslo a la casa. No me cuadra. No me cuadra y me genera mucho ruido que la percepción de la ciudadanía sea ven, la izquierda tiene razón, hay justicia para dos. Y eso no puede pasar. Yo no lo puedo dejar pasar. ¿Tú quieres decir algo? Sí, lo que pasa es que lo que la gente que está pensando en su casa tiene que ver con que estas palabras del senador Macaya fueron el domingo y el día lunes cambia el tribunal el fallo. Entonces el cuestionamiento es, o sea, no sé si es una presión, sino es que la gente se queda con la sensación en su casa de que efectivamente las presiones desde el poder son, porque si fuera un caballero Pepito Pérez en su casa estaría preso y ya estaría con todos los reos. Y la denuncia general entonces porque si él como hijo puede tener su postura como hijo pero la verdad es que además si a eso le suma y que además son legisladores son personas que hacen las leyes entonces tú vienes a preguntarte estas personas están aptas para hacer leyes porque cuando te toca en lo personal o no personal y en una situación como esta y te pones del lado del victimario o sea, es aún peor tu cuestionamiento tú decías a ver, este tipo de personas cuando haga las leyes ¿para qué lado va a hacerlas? ¿para los delincuentes? ¿para los victimarios? ¿para las víctimas? O sea, hay muchos cuestionamientos desde su casa. 174 del código... ¿Puedo explicar un poquito? Sí, sí, por favor, a ver. A ver, para que sentamos qué es lo que pasó. El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil establece cuando una sentencia está firme o ejecutoriada. ¿Qué significa, Gonzalo, que esté firme o ejecutoriada? Es una sentencia contra la cual no procede recursos algunos. La Corte razonó de la siguiente forma. Dijo, estoy explicando lo que dijo la Corte no lo que pienso yo súper claro pero para que estén todos en la casa. La Corte dijo a ver, esta sentencia que condena a seis años de presidio mayor en su grado mínimo a este señor ¿está firme o no está ejecutoriada? ¿O hay recursos pendientes? Hay recursos pendientes. Perfecto, dijo la Corte. Segundo, este señor ¿con qué medidas ha estado hasta ahora? Ha estado con las medidas del resto de bucilería total con una caución de 150 millones de pesos conforme al artículo 146 de Gonzalo del Código Procedural Penal que establece que una caución para evitar el peligro de fuga lo establece la ley. Entonces, dijo la Corte yo presumo que como este señor durante todo este tiempo se mantuvo a disposición de la justicia y es más siempre que fue citado a vino y es más cuando fue condenado por el TOP el TOP no es instancia porque el recurso de nobilidad no es instancia así que por favor distraemos bien preciso. Entonces cuando es condenado comparece en su auto particular y se va a entregar a la Gonzalina que es la cárcel de Rancagua así se la denomina porque está en el sector de la Gonzalina. Pues bien entonces la Corte dijo yo puedo presumir que este señor no va a intentar eludir la acción de la justicia en efecto en el evento de que queda firme la sentencia y por eso yo voy a mantener la cautelar mantiene la cautelar de prisión de domiciliario. Eso es lo que pasó técnicamente lo que no significa que yo esté de acuerdo pero quiero explicarlo para quien no porque hay gente que sale opinando sin saber eso es lo que resolvió la Corte yo no estoy de acuerdo pero quiero explicarle a la audiencia lo que pasó. Pero eso es lo que dijo el hijo el día anterior que podía pasar en la entrevista. Eso es todo lo que usted acaba de decir lo dijo Macay el día domingo y el día lunes cambia la sentencia. Entonces la gente tiene la duda en su casa si esto es Paz toda la razón ¿Fue pausado o no? Por supuesto mira la pregunta si me hacen la pregunta ¿yo estoy de acuerdo o no con lo que hizo la Corte? No no estoy de acuerdo pero siento la obligación de explicarlo a la audiencia para que no se cometan errores técnicos en la apreciación del evento. Pierre Gentili Mira la verdad es que yo que respeto a las instituciones que trato de bregar y en este programa lo hemos hablado muchas veces respecto de respetar los poderes del Estado creo que ¿se acuerdan cuando en el gobierno de la presidenta Bachelet a veces frente a un tema complejo el financiamiento irregular de la política se hacían comisiones y todo el mundo decía otra vez una comisión? Bueno comisiones como esa como la comisión Engel determinó ciertas cosas que se recomendaron y que hoy día son delitos cosas que antes eran feas hoy día son delitos. ¿Sabes qué? a veces extraño esas comisiones porque me pasa que veo hoy día salieron nuevas denuncias sobre los chat de Hermosilla que van a seguir saliendo a goteo hoy día salió otra denuncia a la comisión de ética de la Corte Suprema del juez Muñoz que habría entregado información privilegiada a su hija sobre un tema de unos departamentos y no pasa nada es que yo no quiero seguir lamentando y con matices o no en este panel todos nos lamentamos cuando las instituciones empiezan a resquebrajar y nos damos cuenta que el problema es que no se generan alertas o sea sabemos que tenemos un lío con la designación de los jueces hoy día quizás esto se acrecenta a propósito de lo que decía la paz que puede que haya que el día de mañana un juez diga bueno el señor Macaya va a tener que votar por mí para la terna de no sé qué entonces el que no se tomen medidas no se inicie una acción para mitigar esto es algo que a mí la verdad es que me tiene muy preocupada porque veo una inacción enorme Mervi usted quiere decir algo si a ver yo creo que aquí lo que tiene que haber es y tienen razón en lo que plantean las percepciones de la desigualdad ante la ley eso le hace muy mal al país o sea eso claramente tiene que haber una igualdad ante la ley yo recibí esta semana un mensaje por interno de una persona que su hijo había sido acusado por algo similar y que estaba en prisión hace no sé cuánto tiempo entonces yo también quiero que mi hijo tenga arresto domiciliario y claro yo le contesté a ella conversamos no la conozco no sé quién es pero tiene razón o sea aquí lo claro está es que y comparto con Aldo aunque la ley lo permita y ahí está el punto yo vuelvo a lo que planteé en un comienzo Chile tiene una crisis política pero Chile tiene primero una crisis moral cuando la moral no hace que las personas en general se autorregulen porque eso es lo que es la libertad nosotros nos autorregulamos en base a una moral que debe ser objetiva y cuando perdemos eso nos queda la ley y la ley en general se puede torcer y es eso lo que de alguna manera genera la decadencia de la sociedad aquí si me preguntan a mí la igualdad ante la ley y si debiese estar preso es grave pero como esto mismo y por eso yo no quería plantear aquí ninguna cosa de la empate yo creo que como sociedad como país nos tenemos que preguntar si las acciones de muchas personas públicas son las correctas y si efectivamente y tú tienes razón Natalia el caso de Morcilla es un caso que es vergonzoso y es más todos y aquí yo me pongo como ciudadano yo soy absolutamente independiente aparte de opinar aquí y muchos consideran que represento la voz de personas que nos atreven a decir estas cosas pero nos preguntamos pero pero cómo va a ser posible y y es posible ¿por qué? porque estamos esperando que sea la ley y la ley básicamente entra y tú bien dijiste se hace una comisión y esas cosas que eran feas es que no son feas son inmorales entonces no es que porque no sea delito hay cosas que no corresponden hacer aunque no sea delito porque si no está tipificado no es delito nule crimine cine legere y eso no quiere decir que eso sea correcto yo creo que este caso y todo lo que ha pasado nos tiene que hacer preguntarnos como sociedad ¿qué es lo correcto? y volver a orientarnos al bien pero si el bien es subjetivo bueno entonces no hay nada correcto aquí hay parte de aquí hay una declaración de Javier Macaya Udi Popular aparece en Instagram o en Twitter si frente a la sentencia que afecta a integrantes y familias reitero muy profundo respecto al Estado de Derecho y las decisiones de la justicia manifiesto mi férreo compromiso con los derechos de las menores después bueno jamás permitiría que una situación familiar por dolorosa que sea afectara aún más a los menores de edad involucrada y asimismo al desempeño de mi partido y a la trascendencia de su responsabilidad frente a Chile por lo tanto reitero mi compromiso político he tomado la decisión de renunciar a la presidencia de la Unión Democrata Independiente Paz ¿tú querías decir algo? Fíjate que creo que es un buen momento para recordar qué cosas nos faltan en Chile Gonzalo yo creo que este caso nos tiene que enseñar que en Chile por ejemplo falta una defensoría de las víctimas que es una promesa pendiente de la política en general y que lamentablemente el gobierno ha supeditado una alza impositiva es importante no dejar de lado eso falta una defensoría de las víctimas frente a un sistema extremadamente garantista que muchas veces tiene como resultado las sentencias y resoluciones que hemos visto los últimos días y segundo quiero destacar un punto súper relevante que señala Magdalena La Maida que tiene que ver con el asumir las responsabilidades políticas acá el senador Macaya asume la responsabilidad política de un grave error que él comete en el ejercicio de su función como senador como presidente de un partido relevante en nuestro país pero chuta esto debiera servir de ejemplo dentro del gobierno tenemos ministros que no asumen sus responsabilidades políticas por ejemplo el ministro de educación ¿cierto? que no ha entregado los útiles escolares a los niños hasta esta fecha hay cientos de estudiantes que todavía no cuentan con un cupo en la educación estatal eso es una responsabilidad política el ministro ya no debería estar ahí y otros ministros también pero para no pasar a enumerar otro caso en el poder judicial jueces como el juez Urrutia del séptimo juzgado de garantía que hace poco tiempo resolvió aunque posteriormente fue revocado por la corte que los reos de una cárcel de alta seguridad pudieran recibir llamadas vía videollamadas o por ejemplo cuando resolvió que los famosos detenidos con ocasión del estallido estos presos políticos entre comillas debían ser liberados ¿verdad? porque eran presos políticos o sea ¿cómo es posible que ese juez que tiene una responsabilidad con Chile que tiene una responsabilidad con el cumplimiento de la ley con la aplicación de la ley todavía esté desempeñando sus funciones como si nada hubiera pasado y también diputados diputados de la república como los del partido comunista que protegen situaciones que son francamente intolerables como la presencia la defensa irrestricta de arsenales ilegales en nuestro país como lo vimos hace algunas semanas entonces la verdad es que aquí este ejemplo del senador Macaya hoy día que asume la responsabilidad por un grave error que comete que estamos todos de acuerdo que es un tremendo error debiera ser un ejemplo también para todo el sector político Carlos de Sunza y después contigo alcalde es bien divertido porque no vamos a entrar en el empate pero vamos empatando y entonces yo no sé si el ministro de educación es el que entrega útiles escolares entonces yo de verdad prefiero concentrarme en cuestiones que a mí me parecen más relevantes en lo que estamos discutiendo a ver lo primero yo creo que plantearse el poner en cuestión que en Chile tenemos una sociedad en la que lamentablemente todavía tenemos un legado de un sistema de justicia que tiene una carga de clase es ponerse una ven delante de los ojos y opera por múltiples factores pero yo quiero dejar en claro que no es solo un tema de recursos no es solo un tema de poder económico es un tema de poder en general porque efectivamente los casos de abuso de menores y los niños no tienen poder son muy difíciles de probar y de condenar en la justicia tenemos una justicia que es muy permeable permeable al ejercicio del poder en sus múltiples formas lo segundo es que a mí me parece que eso es un desafío que efectivamente es moral y ético pero si uno lo deja solo al alero de la moral y de la ética no o sea porque si no el pacto social evidentemente debiera ser y el pacto humano debiera ser fundamental pero yo de la misma manera que creo que probablemente se requieren reformas institucionales pero yo que tengo la impresión de que en muchos de los casos que generan conmoción y generan desagrado y generan desapego en la ciudadanía no se requiere más legislación no se requiere más legislación se requiere efectivamente una conducta del poder judicial que vaya equilibrando la balanza y que dé señales claras en este sentido lo tercero que a mí me parece es que miren yo creo que yo mismo dije al inicio que efectivamente yo tengo la convicción de que las sentencias del poder judicial deben ser opinables deben ser parte del debate democrático porque claro a veces uno dice no es que no se puede y otras veces cuando conviene se puede yo creo que son parte del debate democrático pero creo que tienen un límite porque uno puede opinar tiene que opinar respecto de sus resultados respecto de sus contenidos puede tener una puede decir que no está de acuerdo pero de ahí a que eso efectivamente empieza a generar líneas en las que se va a intervenir la independencia del poder judicial o se va a intervenir podemos terminar peor porque claramente quienes tienen más posibilidad de intervenir en esa independencia son quienes tienen más poder en la sociedad entonces generamos las condiciones para que empeore la situación y yo quiero llamar la atención respecto también de debates que se están haciendo hoy día en el ámbito legislativo se está debatiendo respecto de una reforma del ministerio público de un fortalecimiento del ministerio público donde una de las cosas que se está discutiendo tiene que ver justamente con restarle autonomía a los fiscales con permitir que el fiscal nacional tenga más facultades respecto de yo creo que esas líneas no son las que nos van a ayudar entonces yo termino diciendo que a mí me parece que a ver la sentencia de primera instancia en este caso a mí me parece que es una buena señal en términos de que de que los yo no conozco el caso en detalle pero de dar la señal de que denunciar puede tener resultado de que el poder no es el que va a detener una sentencia cuando hay elementos claros que llevan a una sentencia por el contrario termino por el contrario la señal que da la corte de apelaciones es bien dudosa y a mí me parece que a propósito del debate público en distintas materias en este último tiempo yo tengo hartas dudas respecto de cómo estamos mirando la prisión preventiva porque la prisión preventiva finalmente se está transformando en un sucedaño de justicia esperamos que al menos lo pongan en prisión preventiva porque tenemos la convicción de que van a salir de que no van a ser condenados a mí eso no me sirve yo quiero justicia no quiero sucedar hay un pequeño detalle en el argumento porque Carlos dice las sentencias pueden ser opinables y te lo puedo entender para los que estamos en un panel de televisión pero el artículo 76 de la constitución es bastante claro la facultad de conocer de las causas civiles y criminales resolverlas y hacer ejecutar los juzgados corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por ley ni el presidente de la república ni el congreso podrán en caso alguno abocarse a causas pendientes hacer reír procesos ofrecidos o cuestionar el fundamento entonces para nosotros se aplica pero para el presidente de la república y el congreso hay prohibición recuerda Pancho que yo partí diciendo que estaba de acuerdo con tu argumento inicial y partí diciendo que el principal error en mi opinión de Javier Macaya era haber entendido la fiscalidad del senador en la misma línea primero que no hay igualdad para acceder a la justicia en Chile los más pobres no pueden pagar un abogado se tienen que conformar con la corporación y lamentablemente no es lo mismo los que hemos pasado por la corporación y ustedes reciben con todo el respeto y cariño a los que están haciendo la práctica estamos tan recién saliendo de la universidad mira el presidente también la hizo en San Ramón se la echó no es verdad a mí me lo dijo no, no, no el presidente hizo la práctica y la reprobó no, no, no dijo que no la terminó no la terminó no, 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 no no, 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 no sí, no a mí me lo contó se ni la práctica la terminó lo que te quería decir son dos cositas primero no es lo mismo que alguien que no tiene plata que puede pagar un abogado de prestigio con experiencia que además conoce el ruedo de litigar con alguien que no lo tiene y de verdad eso tiene que ver con una desigualdad al momento de enfrentarse ante los tribunales y pucha nos gusta o no por supuesto que sí sí pesa al momento de que se está conociendo un juicio lo segundo que me llama mucho la atención tiene que ver con los excesos que son los duraderos de los juicios en general y penal entre esos San Ramón Caso 2018 comenzó la causa todavía no hay ningún condenado y lo tercero y último un detalle de esto la corte de apelaciones de Rancagua y corríjame si estoy mal pero creo que así que revocó ya en este caso la o sea modificó la cautelar en este caso va a ser la misma que va a conocer el recurso de nulidad de la sentencia de primer ministro pero va es la misma pero qué es lo que quiere decir tradúzcanos en fácil no 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 a ver tiene la presunción de que puede fallar igual pero pueden ser los mismos ministros la sala puede ser distinta pero estamos hablando que es la misma legalmente los tres ministros que fallaron la causa ayer no pueden integrar la sala que va a fallar el recurso de nulidad no pueden es la misma corte es la misma corte claro pero no son los tres ministros sí pero es la misma corte de Rancagua estamos hablando que los mismos ministros puede ser la ley no prohíbe expresamente Gonzalo está bien Gonzalo las cortes solamente para explicar las cortes se componen a través de esa ley de ministro pero estamos hablando que es la misma corte de apelaciones de Rancagua habló habló el presidente voy contigo Perinti le habló el presidente de la república si esto ha escalado a todo Boric entra al caso Macaya y asegura que no separar roles le hace mal a las instituciones Perinti a ver dos cosas no voy a aludir el planteamiento pero creo que colega usted ha tocado un punto súper importante que tiene que ver con los tiempos de demora de los juicios ya sea en un caso tan relevante para su comuna y tan bullado además donde se espera que la justicia opere como también en aquellos donde el resultado de años de investigación ha sido la inocencia como el caso de un carabinero como el caso de Enrique Gominami que estuvo siete años siete años en que se te paraliza la vida en que si no tienes ingresos ¿quién te contrata? entonces creo que también hay que poner ojo respecto de queremos justicia sí pero también queremos darnos plazos que den garantías tanto para que los malos estén donde tienen que estar y que no son declarados inocentes para que puedan rearmar una vida sí, pero los juicios no duran tanto muy breve Natalia lo que demora no son los juicios lo que demora son las investigaciones Gonzalo o sea hay que reducir la cantidad de tiempo del proceso que una investigación desformalizada no puede durar diez años cinco años eso no puede ser Marco Enrique Gominami que está seis años ocho años que estuvo en la antípoda de avionamiento político estuvo formalizado en la investigación mucho tiempo fue desformalizado Jimena Chong estuvo ocho años investigado y era completamente inocente Mervis sobre Boric y entra el caso Macaya asegura que no se paró los roles le hace mal a las instituciones bueno por supuesto a ver lo que él está planteando parece perogrullo pero que momento a ver cuando él era todavía bueno no la presidencia era candidato presidencial tenía una denuncia de acoso y es más pública sí y efectivamente fue Toti Orellana la gran amiga la que le arregló el pastel entonces al menos y aquí estamos hablando de que el problema aquí que inició del senador Macaya fue una imprudencia de su opinión esto me parece imprudente pero él es el presidente que se le olvida se le olvida que es el presidente hay momentos a lo mejor hoy día amaneció con actitud de otra cosa como tiene muchos roles y es un colectivo en sí mismo a lo mejor se levantó hoy día en la mañana pensando que no es el presidente Paz lo que pasa es que es una pena que el presidente hable este tema porque ya si quiere sumergirse con el tema de su acoso él tiene tejado vidrio tiene tejado vidrio y hoy día hay un montón de gente con una piedra para que se le tira el tejado entonces no puede estar o sea yo encuentro que al final él se dispara a los pies solos y en realidad esto es típico de Gabriel Boric pero sabes que creo yo con respecto al tema Macaya y Gabriel Boric lo que la gente hoy día está cuestionando más que la responsabilidad política porque a la gente le vale la responsabilidad política eso no importa el mundo político la gente hoy día está cuestionando la ética y la moral con la que gobiernas la ética y la moral con la que legislas hoy día Boric y el senador Macaya tienen un punto la ética y la moral con la que gobiernan y con la que legislan para mí en este punto la ética y moral están en la misma vereda Pancho es que hay una diferencia sustancial entre la ética que aplica Javier Macaya a mí me pasa un poquito lo mismo que a ti Gonzalo cuesta hablar un poquito del tema sobre todo porque uno ha construido ciertos vínculos de amistad con Javier yo no soy gran amigo de él pero sí lo considero una persona cercana soy una persona que ha seguido su carrera política y creo que los amigos no están para aplaudir los peos en buen chileno un buen amigo lo que hace un buen amigo lo que hace es decir compadre te equivocaste entonces cuando uno ve la declaración el día domingo lo que le corresponde a un buen amigo o un correligionario político es decirle compadre esto no está bien este no es el camino porque acá hay una revictimización de la persona que hoy día es víctima en tribunales la declaración que saca hoy día es la correcta el primer párrafo esa es la declaración esa debería haber sido siempre la declaración confío en los fallos de tribunales siempre los niños primero me voy a someter a lo que digan listo y se acaba y ahí el nivel de ética de Javier claro que es muy distinto al de Gabriel Boric y lo hago con la señal de Gabriel Boric cuando su ética se le va al piso Pancho cuando se pone del lado del pedófilo ahí se le va porque él dice vamos que se cumplan los fallos perfecto que se cumpla el fallo pero yo sigo creyendo que él es digamos inocente ahí la ética la puedo opcionar tenéis toda la razón responsabilidad política que es distinto la responsabilidad política sea en un contexto político y tiene que ver con su cargo pero hoy día dio un paso al costado de su partido pero la ética y la moral es otra cosa y eso es lo que la gente iría a cuestionar en su casa tenéis toda la razón yo confundí conceptos efectivamente en tema de responsabilidad política yo veo una diferencia sustantiva y sustancial entre la actuación de Gabriel Boric y la actuación de Javier Macaya a Gabriel Boric le taparon un caso de denuncia pública por Instagram de una persona que decía que había sido acosada por él cuando era miembro de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y que él intervino en poner trapito pañito frío y meter la cosita debajo de la mesa porque estaban en plena campaña presidencial fuera todo de Tirollana la ministra de la mujer que en ese caso parece que no era tan importante defender entonces yo si veo un estándar distinto en responsabilidad política en ética Eugenio vamos a saludar al Marketplace y a la vuelta que tiene a ver a propósito el presidente a ver Boric sobre nueva cárcel la política no debe hacerse pensando en la próxima elección ay 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 como arde como arde el tema de la nueva cárcel y irá si Haslet que no quiere por ningún motivo una cárcel en los centros urbanos de la nueva cárcel ¡Gracias!